Como buen republicano, tengo las ideas muy claras. Como buen republicano, ya está bien de tanta lacra que llevan miles de años viviendo de otra espalda. Música Adonde haya un hambriento, no me ha dado cuenta de guardar. Música Adonde haya un hambriento, ya se encarga el capitán. La monarquía y el clero, que hay que desigualdad. Música